Hoy quiero presentarles la Victoria Arduino Black Evo. Victoria Arduino no solamente cuenta con un gran sistema de preparación de café, sino que cuenta con un sistema de alta tecnología que lo hace ergonómico. Quiero contarles, el primero es, tiene botoneras programables para que el parista pueda programar distintos tiempos. Los manos de los portafisos vienen totalmente recubiertos en cuero con un sistema de vaporización de leva. Esto lo hace mucho más ergonómico, mucho más fácil de trabajar. Ahora, quiero hablarles sobre las características técnicas y las bondades que nos puede dar Victoria Arduino. Victoria Arduino cuenta con un sistema de alta tecnología. Cuenta con una caldera de 11 litros de agua con un sistema de calderines independiente de 0.7 litros. Victoria Arduino cuenta con algunas facilidades en la preparación, algunas herramientas que van a ayudar a que la preparación del café ya mucho más amable, divertida y mucho más rico para el parista.